Concejal de Arauca denunció que la Armada Nacional incautó unas toneladas de pescado con los documentos al día. El proceso realizado por los uniformados y la Unidad de Salud fue ilegal. En los últimos días, la Infantería Marina de Arauca incautó una cantidad de pescado porque al parecer no era apto para el consumo humano y no portaba su documentación. La Unidad de Salud tardó 12 horas para dar una definitiva sobre este proceso. En ese día, alrededor de las 4 de la tarde, la Marina abordó la canoa, le pidió unos documentos, lo arribaron ahí al puerto. Efectivamente, el señor tenía los documentos al día, simplemente era un comprobante. Ahí procedieron a hacerle la revisión por la Unidad de Salud y en su momento decían que el pescado no era apto para el consumo. Duran 12 horas para sacar el resultado del dictamen de salud y al otro día nos manifiestan el dueño del pescado. Nosotros nos trasladamos hacia el sitio con la personera el señor procurador y el diputado Juan Cuenza. Comenzamos las labores. Se llevó un perito particular, un ingeniero de alimentos, también para que verificara el estado del pescado. Dieron una apreciación positiva sobre el estado y viendo que ya habían pasado 12 horas, volvió el procurador. El diputado solicitaron el acompañamiento nuevamente de la Unidad de Salud porque decían que el pescado en su momento tenía la temperatura no apta. Para eso, en su vez de que le hicieron la revisión, el pescado cumple con la temperatura. Según el concejal de Arauca, Fernando Corce, las autoridades trataron de buscarle alguna caída para poder incautar el pescado. Y comenzamos como a buscarle el lado malo para ver cómo lo hacíamos para incautar. Prácticamente me parece a veces muy irresponsable de la Unidad de Salud o de los funcionarios comenzar a hacer eso por salvaguardar o por guardarse las espaldas y no reconocer a veces que todos tenemos errores. El pescado, por orden del procurador, de la personera, en conciliación con las autoridades, fue entregado y devuelto al dueño. El líder político aseguró que es la cuarta vez que las autoridades le incautan el pescado a esta misma persona. Con él es la cuarta vez que sucede, donde una vez perdió 4.000 kilos. Vamos a convocar a todas las autoridades competentes a la UNAT, que está que viene el director regional, el nacional, para comenzar a regular esto, que estandaricen, porque le exigen algo a los canoeros y cuando ya los canoeros cumplen con eso, entonces le dicen otra cosa. Cada día se la van montando por alto, la palabra es esa. Entonces nosotros no podemos hacer tibio o vamos a dejar, vamos a consolidar para trabajar a las personas o entonces erradiquemos y no dejemos transportar más pescado porque bien lo dice la ley, es pesca artesanal y la ley lo manifiesta como se hace. Hacen una exigencia a veces que pues nadie la va a cumplir, para mí tendrán que llevar un termoquín por el río para que pueda cumplir con lo que ellos manifiestan la Unidad de Salud. Me parece a veces muy salido del contexto, simplemente es buscando salvaguardar las espaldas de ellos después de cometer un error. El pescado al fin fue devuelto por parte de la Armada Nacional a su propietario porque cumplía con todos los requisitos.